Joya es un laboratorio óptico con más de 80 años de experiencia en el mercado a nivel mundial y en Colombia hace un año. Nosotros tenemos productos de alta gama como progresivos, lentes visión sencilla, lentes antifatiga, todos lentes de diseño digital. Los invitamos a que contacten a su representante de Joya más cercano y puedan conocer nuestro portafolio. Gracias.